Amigos y qué alegría saludarlos el día de hoy desde Tacos Vicos aquí en Cuernavaca estoy con Víctor Galván y Víctor pues danos la bienvenida y platícanos qué encontramos aquí con ustedes. Hola qué tal mucho gusto, nos ofrecemos los tradicionales tacos de pastor del trompo, tenemos alambres, tortas cubanas, pejolitos, charros, quesadillas, aguas de horchata, todo lo que gusten, también todos los días contamos con promociones de lunes, martes, jueves, viernes, sábado a igual los tacos de pastor de pollo que es el único lugar donde los puedan encontrar los días viernes cuando gusten visitarnos aquí los esperamos con mucho gusto. Sí es lo que estaba viendo que tienen tacos al pastor de pollo para aquellos que pues no quieran consumir la carne como tradicionalmente después también esta es opción y de verdad que las promociones están muy buenas. Víctor, qué días nos ofrecen servicios? Descansamos los miércoles, todos los días de la semana está abierto, excepto los miércoles, los lunes tenemos dos tortas por 70, los martes tacos de pastor 2 por 1, los jueves dos gringas por 70 y tacos de pastor 2 por 1 igual, los viernes los tacos de pastor de pollo a 6 pesos, los alambres los sábados 2 por 120 y los taquitos de pastor nuevamente a 7 pesos los domingos. Qué rico, y si yo ya he venido aquí a las promociones de los tacos al pastor y de verdad que están buenísimos. Víctor, ya contamos con el servicio, con las mesas, tienen la sana distancia, gel antibacterial, todo lo que necesitamos. Sí, claro que sí, tenemos a que la gente venga con confianza, que se sienta con confianza de que pues aquí tratamos de tener todas las medidas que pide protección civil, igual en esta sucursal y tenemos otra sucursal en Las Palmas, por donde está el niño artillero, ahí cuando gusten también a los que les quede cerca por allá. ¿Tienen datos de contacto para aquellos que quieran hacer su pedido? Sí, claro que sí, pueden marcar al 777-102-2592, tenemos servicio a domicilio también. Y finalmente pues para todos aquellos que ya quieran venir a probar estos saquitos, dinos dónde estamos ubicados. Estamos en poder legislativo número 199 en Colonia Lomas de la Selva, nos pueden ubicar fácil por los condominios Altitude, pasando los condominios Altitude, bajan cuando gusten, y en Las Palmas por el niño artillero junto a Soriana. Bueno Víctor, pues muchas gracias, ya llegamos nosotros tempranito para ver cómo armaban el trompo y todo. Y pues padrísimo, así es que amigos, sigamos apoyando la economía local y esto es Tacos Vicos.